El asalto se dio en medio del año de 1590. Salieron los canarios a la orilla a defender la patria osadamente, a 130 lanchas que venían con una selva de arboladas picas y de mosqueteros innumerables. Reverberando el sol en las heladas que daban luz a los vecinos montes, y sin haber trinchera ni reparo, llegaron los isleños valerosos a medir las espadas y las lanzas, con los determinados holandeses que estaban en las lanchas, y aunque a cuesto de gran temeridad tuvo apariencia, fue de valor un impero gallardo y celo de cristiana valentía. Tiñó el mar con una y otra sangre, muriendo más flamencos que canarios. La lluvia de esmériles y mosquetes al fin abrió camino en la ribera, y así desembarcó la infantería pisando las arenas fortunadas. 10.000 flamencos bien armados todos, y siendo apenas 1.000 los defensores con pocas armas, pocos arcabuses, convino y fue forzoso el retirarse a la ciudad. Y en esta retirada fue milagro evidente no perderse ni aún una vida, habiéndole estirado más de 4.000 globos impelidos de salitrado polvo los bajeles. Ganan pues los milites de Holanda, para seguridad de sus navíos, el castillo del puerto, en breve espacio, a la ciudad que del estado distante, dos millas poco más pusieron cerco, haciendo sus reparos y sus trincheras. El frágil muro defendió tres días, contra toda esperanza, poca gente a la mucha enemiga, que batiendo con nueve basiliscos, retumbaron del aire, mar y tierra los confines. Salvaronse en acueste bravo tiempo de la ciudad, riquísimos despojos, y del carro del santo más humilde, y del fuerte a la abuela consagrado, de nuestro redentor, del rubio bronce, se despidieron rayos que enviaron a cenar con Plutón más de seiscientos. La costosa ciudad al fin ganaron, do poco más hallaron de las casas, y ardiendo en vivas brasas de corridos y de furor vencidos, por la tierra entraron a dar guerra a los lugares más de cuatro millares de soldados, valientes y arriscados, y en un monte las aguas taquerontes se gustaron, de muchos que mataron los isleños, con lanzas y con leños, y temiendo aquel asalto horrendo a los de Holanda, y brava escurribanda, fue forzoso volver con vergonzoso movimiento, a poco más de ciento las espaldas. Con apuesta a Quirnaldas, los canarios siguieron temerarios el alcance, y al fin de lance en lance, los llevaron hasta que se embarcaron con afrenta, huyendo la tormenta de Canaria. Mostrósele Polcaria la fortuna, rompiendo la columna de su gloria, y así su rubana gloria, malnacía, de victoria gracia, tuvo nombre. Ganando este renombre esclarecido, el patrón referido y con la honra de holandesa deshonra amatizada, quedó Canaria, honrada y valerosa, aunque algo perdida en edificios, que estos son los oficios de vigente. Vengar con fuego ardiente, licencioso, lo que el brazo alevoso tan cobarde no se atrevió ni pudo, aquella tarde. No, 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 no Gracias por ver el video.